Hola, mi nombre es Ibiza Melián y soy escritora. Si en el vídeo anterior hablamos del contexto cultural en el que se desarrolló el misticismo judío, te dejo por aquí el enlace por si lo quieres consultar, hoy profundizaremos en las influencias externas que contribuyeron a modelarlo. En concreto, abordaremos el influjo ejercido por los egipcios, persas y griegos. Claves que traté con detalle en mi libro La corrupción inarmónica, ensayo que puedes adquirir en Amazon desde cualquier país, te dejo el enlace abajo en la descripción. Y es que en atención al pasado histórico del pueblo judío resulta evidente la influencia egipcia. Freud aseveraba que el judaísmo es una extrapolación del culto Atón promulgado por el faraón egipcio Akenatón, ya que durante su reinado Canaán fue una provincia del antiguo Egipto, como la atestiguan diversas cartas encontradas, lugar en el que estimaba el monarca levantar la ciudad de Quinatón, una réplica de Amarna en la que él moraba y que serviría para preservar las fronteras egipcias. Hay hasta quien identifica a Akenatón con Abraham. Freud creía que si Moisés era egipcio, la religión que transmitió fue sin duda la de Akenatón, el primer monoteísmo, culto que podría haber trasladado un grupo reducido de los habitantes de Amarna a Canaán, luego de perecer el faraón, momento que aprovecharon los enemigos del soberano para desmantelar su credo y restablecer el damón. Por esta razón, su hijo, Tutankamón, se vio obligado a incluir en su nombre el vocablo de esta deidad, de modo que en Canaán los fieles de Atón continuarían con su fe y ulteriormente calaría en los demás habitantes del lugar. Por otro lado, aseguraba el padre del psicoanálisis que la religión de Atón no albergaba la idea del más allá, lo mismo que los primeros judíos, quienes tomaron posteriormente esta concepción del soroastrismo a causa del contacto con los persas por el exilio de Babilonia, junto con la creencia en un cielo y un infierno, en la existencia de ángeles y demonios o en un juicio final con premios y castigos. Incluso el signo de la alianza, la circuncisión de los varones, era ya afectuada por los magos del Estado egipcio, practicada por razones de higiene mediante un rito igual que en el judaísmo, donde la ceremonia es llevada a cabo por el Moel. Asimismo, el himno a Atón guarda un considerable parecido con el Salmo 104 de la Biblia, texto sagrado que alude a Egipto unas 700 veces. De manera análoga, los fenómenos mágicos son abundantes, reminiscencia del jeca egipcio. Y es que el propio Talmud afirma, diez medidas de magia descendieron al mundo, Egipto recibió nueve y el resto del mundo la otra. Hasta la separación de las aguas del Mar Rojo por Moisés coincide prácticamente con una leyenda egipcia protagonizada por un mago del Estado, o la muerte de Osiris a cargo de su hermano Set, que se asemeja a la de Caín a manos de Abel. Tampoco se puede pasar por alto lo que debía decir el difunto al llegar ante Osiris, recogido en el libro de los muertos, que es prácticamente coincidente con los diez mandamientos. No pronunciarás en vano el nombre del Señor, no matarás, no robarás. Por consiguiente, el misticismo judío se vio muy influenciado por Egipto, el zoroastrismo y luego el herenismo, el herenismo en el que surge el hermetismo, la interpretación por los griegos de los libros mágicos atribuidos a la deidad egipcia de Thoth. Fue precisamente en Alejandría donde se recogió esta sapiencia que pasó a configurar lo que se denominó Corpus Hermeticum, misticismo judío que evolucionó debido a la búsqueda de respuestas por parte de los judíos, tras perder la tierra prometida y quedarse sin su templo. Los cabalistas asimilaron a Thoth con el arcángel Metatrón, el escriba divino que había sido en la tierra durante 365 años supuestamente el personaje bíblico Enoch. En el antiguo Egipto, magia y religión iban de la mano y la una no se entendía sin la otra. Por eso los magos del estado eran los sacerdotes quienes, para materializar físicamente lo pensado, recurrían a la pronunciación de fórmulas mágicas, el verbo creador del que surgió todo luego de ser imaginado. No obstante, dicha concreción debía respetar ineludiblemente la armonía de la naturaleza. En consecuencia, Thoth sería el eterno compañero de la diosa Mat, deidad que encarna el orden que debe regir en el mundo terrenal y en el celestial, la justicia y la verdad, patrona de los jueces. De ahí que para los egipcios, preservar la mat, la armonía resultase vital. No hay que olvidar que en el judaísmo se insta a decir permanentemente la verdad. Entre tanto, la máxima del zoroastrismo mantiene como leitmotiv buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. En definitiva, decir la verdad, preservar la armonía y coherencia del ser y el parecer. Entre las primeras tendencias místicas judaicas se halla la visión de la Merkabá, la contemplación de Dios sentado en un trono por parte del profeta Ezequiel, a orillas del río Kebar, al abrirse el cielo. En consecuencia, los místicos se sometían a una profunda meditación para conseguir dicha aparición. Para ello se valían de la teurgia, la invocación de los ángeles que custodiaban las estancias que conducían hasta llegar al creador. Por su parte, en el libro de la creación, Osefer Yetzirá, se narra cómo el Señor creó todo a partir de las 22 letras del alfabeto hebreo. A saber, le confieren a la palabra un elevado poder, igual a lo defendido por los egipcios, para quienes la palabra era de la que surgía la creación. Palabra mágica, de la que era responsable todo. Los cristianos plasman este pensamiento en el Evangelio de Juan, al manifestar, al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. En conclusión, una extrapolación de la teoría que Platón desgranó en su obra Altimeo y que San Pablo recogería en el cristianismo, reputado como el autor intelectual de una parte reseñable del Nuevo Testamento, donde Dios se equipararía con la idea suprema del bien, las ideas superiores. Por su parte, la palabra, el Logos, concierne a la figura de Cristo, ideas secundarias, el demiurgo encargado propiamente de la concreción material. Y en último lugar, encontraríamos el mundo sensible, el plano físico. Aplicado a la concepción tricotomista, declarada como herejía en el orbe católico desde el 870, espíritu, alma y cuerpo, neuma, psique y soma para los griegos, pues neuma equivale a asoplo, el hálito divino, psique, amente y soma al cuerpo. En suma, nefes, ruaj y neshama para los cabalistas. Es más, la cábala, como pasaba en el antiguo Egipto, asigna un poder mágico al nombre. Al igual que los magos del estado del país del Nilo, los cabalistas eran sometidos a un proceso iniciático, aprendices a los que se les transmitía oralmente vocablos a modo de clave, tradición que también se puede ver en la masonería. El gran cabalista español Abraham Abulafia desarrolló una peculiar técnica de meditación en pro de alcanzar el éxtasis místico, método supeditado a la concentración en el alfabeto hebreo y que producía efectos similares a los de la música, es decir, la activación de aquellas ondas cerebrales que irrumpen en los estados de meditación profunda, como pueden ser las ondas delta. Pero aquí las notas musicales son sustituidas por la permutación mental de las letras. Asimismo, los practicantes de la disciplina posada por Abulafia conseguían la alteración de la conciencia gracias a la asociación libre de ideas, procedimiento aplicado de forma parecida por el psicoanálisis, sistema apoyado igualmente en el control de la respiración, similar al empleado en el yoga. En definitiva, el proceso mágico egipcio, aunque centrado en la potenciación del conocimiento interior del individuo y contrario a la consecución de efectos externos. En esta misma línea se sitúa la gematría, en la que se asigna un valor numérico a cada letra, de manera que conforme a la cantidad resultante de la suma de las que componen una palabra o frase, se tratan de encontrar otras del mismo valor, con lo que la cuantía de una plegaria se relaciona con la de algún pasaje bíblico o nombre de Dios. Además, durante la oración se debía meditar sobre los términos pronunciados. Inclusive las leyendas cabalísticas hablan de la creación de una mítica criatura al pronunciar los términos adecuados. Ser llamado Golín, en que la alquimia recibirá el calificativo domúnculo, ente engendrado hipotéticamente por Paracelso, precursor de la medicina moderna. Habilidad que se le atribuyó igualmente al Jesús niño, quien presuntamente dio vida a pájaro a partir del barro luego de pronunciar el nombre de Dios. Poder ostentado por los magos del Estado egipcio, creaciones que muy probablemente hagan alusión, a través del lenguaje simbólico, a la importancia de la contribución al ámbito intelectual, al mundo de las ideas donde habita la verdad para Platón, o sea, el poder creador de la mente. Así que la combinación por parte de los cabalistas de las letras de la Torá entrañaba propósitos mágicos, secreta unión de signos que, según la tradición, transmitió Dios a Moisés junto con el texto exotérico de la Torá, cuya lectura posibilitaba hipotéticamente la resurrección de los muertos y la consecución de milagros. Esta interpretación oculta de la Torá correspondería a la auténtica sabiduría proveniente de Dios. Nuevamente, idéntico al ocaecido en el país del Nilo, aparece un texto sagrado que alberga toda la enseñanza esotérica, como los supuestamente redactados por Thoth, reinterpretados por los griegos y que darían lugar al hermetismo, la religión de la mente, base de la alquimia espiritual. Conocimiento gracias a los cuales los magos del Estado egipcio recibían el apelativo de sabio. Por último, se ha de tener presente que en la Cábala se establecen 10 sefiró o emanaciones del Einsof, el infinito o fuente primigenia, el uno neoplatónico. Pues bien, en ese número 10 se ve la reminiscencia de los pitagóricos, que lo consideraban como el número perfecto, el retorno a la unidad, de la que todo parte y termina por converger en ella. Números que los pitagóricos mostraban a través de la tetractis. Espero que te haya parecido interesante esta incipiente introducción al misticismo judío. Si hemos hablado de las influencias externas que ayudaron a configurarlo, en el próximo vídeo abordaremos el significado del árbol de la vida. Así que no olvides suscribirte a mi canal y muy importante, activar las notificaciones haciendo clic en la campanita para que puedas estar al tanto de mis nuevas publicaciones. Además, si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta y compártelo. Y recuerda que puedes encontrar toda la información aquí expuesta en mi libro La corrupción inarmónica, disponible en Amazon.